¿Qué debe tener un servicio de radiolocalización para que te lata? Que sea como un receptor móvil de e-mails Y que los mensajes por internet sean ilimitados Porque yo recibo un buen Para mailmaníacos Que tenga una agenda en internet para que me recuerde todo lo importante que debo hacer Para olvidadizos Recibir de internet la información que me interesa Cine, deportes y más Skycar tiene todo lo que ustedes quieren y mucho más Está completísimo Padrísimo Si dejé de usarlo, ¿qué hago? Compra una de las tres tarjetas y llámanos Llévate tu paquete Skycar Plus con equipo y tarjeta por solo 450 pesos Skycar Plus, mucho más que solo mensajes